Es lobo, ¿por qué estamos en la sala de tu tía Alfonsina? Es que yo creo que ya es momento de que comamos otra cosa, güey. La verdad es que Catar no nos ha tratado bien con la comida. No. Ya estamos un poco hartos de puro humus y colores extravagantes que no saben a lo que se ven. Demasiadas especias. Sí. Me enfermo cada dos días del estómago. Sí. No ha sido la mejor experiencia. Y mira, estamos acostumbrados a comer hasta piedras. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que Catar no ha sido la gran experiencia. Entonces, te traje aquí a la sala de mi tía Alfonsina porque venimos buscando a mi queridísimo Chille Grill. ¿Qué? ¿A poco te llevas con Robé? Me llevo con el Robé, güey. Claro, claro. Que nos cocine algo, ¿no? A ver, déjame le marco. Creo que está aquí, güey. ¿Y ese milagro? ¿Qué onda, mi Robé? ¿Cómo estás? Aquí es Lobo, güey. Nomás me hablan cuando tienen hambre, ¿verdad? No, no chilles, güey. No, no, no. Venimos a un buen plan. Está bien, está bien. Les tengo una sorpresa acá en el piso 48. Vénganse. Piso 48. De aquí mismo. ¿Ok? ¿Va, mamá? ¿Cómo sabes dónde estamos? Ahí nos vemos. Órale. Bye. Piso 48. Vámonos. Ah, esta no jala. Quedé como un estúpido. Ya vamos. Camino al misterioso piso 48. No sin antes recordarles que esta cápsula va presentada por Coppel. Coppel. Órale. Qué nice. Vámonos. Pues, ¿dónde está este güey? ¿Quién sabe? Robé, a ver, ¿escuchas a alguien chillar? ¿Sabes dónde está Robé? Ah, pues, a ver. Gracias. Gracias, Sagué. Buen día, Sagué. Gracias. ¡Azumaki! ¡No, mamá! ¡Qué tranza, mi Robé! ¿Cómo andan? Bienvenidos al Quechille Puerto. ¡Eso es todo, perro! ¿Cómo están? Ya vienes con guardaespaldas. ¡Qué influencias tienes! Tienes más palancas que Sagué y eso es decir. ¡Qué barro! Me dijeron que ya les urgía comer rico. Ya, ya, por favor. Y qué mejor que aquí con esta vista, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué impresionante! Me parece maravilloso. ¿Han hecho una torre de mariscos antes? Jamás en mi vida. Este no es un gran momento para decírselos, pero yo no como mariscos. ¡Híjole! Yo voy a hacer una torre de tostadas con limón. Venga. Tenemos aquí los mariscos más frescos de todo Catar. ¡Quechille! Pulpo malo. Malo, camarón. Malo, pulpo. Sí, un camarón muy malo. Pulpo cocido. Vamos a cortarlo en pedacitos. Ahí está. Me salió idéntico. Me salió idéntico. ¿Les gusta el pulpo a ustedes? Este no sabía predecir cosas del mundial, entonces le tocó ser cocinado. Este güey dijo que ganaba México y ya ven cómo le fue. ¿Será que hay camarones en el mar que dicen, ay, ojalá un día salga en un video de Robert? ¡Adiós, papá! Puede ser, exacto. Voy a alcanzar mi sueño. Venga, me acaba en una marucha. ¿Me vas a presentar el chilito? Sí. Ok. Les voy a presentar el chilito. Mucho gusto. Venga. Mira, sí, ahí quedó. Nada más. ¡Pum! Sacamos. ¡Bien! ¡Aquí lo tienes! Ya, sácame el mío. A ver. Ahí está. Es placentero ver eso. Para el menjurjito, jugo de limón. ¿Ven? Y ahora sí, arrancamos con el reto de las torres. Yo estoy poniendo aquí una base de camarones, si quieres echarte una somadita. Estos limones parecen taquería del centro, mira, nada, nada, nada de jugo, nada. Yo, ahí voy, me acabo de dar cuenta que no debía hacerlo en este orden, pero miren, lo voy a regresar a la tabla. Y ahorita le voy a poner unos pepinos abajo, como para hacerle un techo de pepinos. Le metiste en presión con el techo por encima. No, hombre, es que estamos alcanzando y ganando. Y bueno, ya estamos. Momento de la verdad. Momento de la verdad. Estoy nervioso. Yo también. Venga. Es suave, porque si la azotas la vas a adelantar. Es suave. Ajá, bueno, dale. Mira, es más, le voy a hacer como si fuera perla negra. Voy a empezar así. Ok. Ok, como atrapando una mosca, ¿no? Ok. Venga. Ok, y dale golpecitos para que se vaya suavizando. ASMR. Eso. No va a salir, Roby. Que chille, por favor. Chille, hombre. No está chillando. Órale. Te salió padrísimo. Ok, ahorita que presente la suya, Roby, yo voy a... Ríete, güey. Ríete, pendejo. ¡Ah, perro! ¡Que chille, pero robe! ¡Ahí está! ¿Ahí? ¡Ah, perro! ¡Que chille! Ahí están las tres. Creo que perdí. Y le echamos el menjurjito. Y el toque crocante. Vámonos. Ahí está. Uy, padrino. No, hombre. Oye, sí se ve espectacular, la verdad. Sí se ve bueno. Las tres se ven muy bien, la verdad. Y bueno, ahora sí vamos a probar. Ahora sí, a probar nuestras creaciones. Hicieron mal en no guardar un totópolis. Aparte de lo que encontré, de lo que quedó de totópolis, obviamente yo me voy a quedar el chingón, pero se ve bonita, pero vamos a ver cómo está en sabor, ¿no? Pero es la misma rica, ¿qué estás hablando? No, es puro look. Venga, venga, mira. Pues definitivamente, mi robe, mil gracias. Es, como dice Ricardo, lo mejor que hemos comido en Qatar. Qué bueno, me da gusto. Fascinados. Muchas gracias. Pero lo hicieron ustedes, entonces fue su propia creación. Hágalo usted mismo, gracias, aquí al experto. Muchas gracias, mi robe. No, gracias a ustedes. Vamos a despedirnos con tu frase típica, ¿no? Una, dos, tres. ¡Que chigue!